con la intención de brindar una buena imagen a los visitantes durante esta temporada vacacional se reforzó la recolecta de basura en las playas quinta avenida y zona turística en general al respecto el secretario de servicios públicos municipales ben y millán parra aseguró que con estas acciones se pretende reforzar y complementar la promoción turística al mantener en todo momento la zona limpia hemos estado teniendo reuniones con los comerciantes hoteleros canirac hemos llegado a acuerdos el servicio de recoja en la zona hotelera centro turístico comercial pues es ininterrumpido no se se dice que es 24 horas así se actúa realmente pero realmente el horario que entran los camiones digamos grandes los camiones que entran grandes en la quinta avenida es de una de la mañana a seis de la mañana seis siete de la mañana pero mientras tenemos nos preparamos con un sistema de recolección también alterno con vehículos pequeños que son los que entran en las laterales toda la tarde de hecho todo el día ellos y trabaja 24 horas descargando o atendiendo reportes y también a través de la dirección de saneamiento y normatividad pues estamos aplicándonos para poder también sancionar a todos aquellos que no respetan los horarios también en la madrugada estamos operativos del apado de la quinta avenida y barrido barredora mecánica que eso ha venido a reforzar la imagen hay mucho puede hacer todavía pero estamos ya avanzando porque pues como nuestra presidenta dice renovar renovamos para seguir creciendo por otra parte indicó que también se han reforzado las zonas habitacionales y se han endurecido las medidas para eliminar los tiraderos clandestinos en las zonas habitacionales háblense por colonias fraccionamientos zonas urbanas el horario si es distinto no ahí trabajamos de seis de la mañana a dos de la tarde desde lunes a sábados los domingos no se pasan a coger la basura en esos en esas zonas a diferencia de la zona turística por lo que les exhortamos a la ciudadanía a que nos apoye cumpliendo los horarios si son sacando la basura los domingos después de las dos ya no la saque hasta el día siguiente de manera que podamos ir avanzando y este me había preguntado también la multa también tenemos un reglamento de manejo de residuos está por internet el está vigente desde 2011 fue la última adecuación y ahí nos marca los distintos escenarios de hecho hemos estado agarrando últimamente gente tirando en algunos microtiraderos las multas se calculan en humas dependiendo de la situación la circunstancia y el residuo pueden variar pueden ser multas desde 200 hasta más de 10 mil pesos dependiendo de la de la situación de la gravedad ya no se va a permitir que se estén tirando ni cacharros ni escombro que es lo que estaban haciendo como directamente denunciar a 911 o a nuestro teléfono que es el número 84 87 7 30 50 excepción 120 desde ahí con mucho gusto los atendemos pero inmediatamente se ve alguien tirando 911 para inmediatamente atenderlos en ese sentido recordó que se han retirado 6 mil 600 toneladas de desechos en 569 tiraderos clandestinos para notivisión equipo de noticias canal 10 playa del carmen 12 0 0 0 0 Gracias por ver el video.